Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a su canal CryptoZona. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre Arbitrum. Por fin llegó el iDrop más esperado de este año 2023, que es Arbitrum. Yo hice tres videos sobre Arbitrum hace muchísimo tiempo, aquí hace nueve meses. Arbitrum, posible iDrop. Después de recibir el iDrop de Optimist, hice este video de Arbitrum. Luego aquí también hice el video sobre Arbitrum Odyssey y el último hace tres meses. Por aquí pueden ver Arbitrum, posible mega iDrop. Entonces ahora ya es real, por fin llegó el iDrop. Vamos a poder reclamar en seis días. Entonces aquí pueden ver la hora que está en cuenta regresiva. Entonces aproximadamente en seis días vamos a poder reclamar en vivo este iDrop tan esperado. Entonces si ustedes son elegibles para este iDrop, tienen que conectar su wallet y ver si pueden recibir o no este iDrop. El suministro total inicial va a ser de 10 mil millones de tokens. Es inflacionario. Máximo inflación va a tener por año que es 2%. El 11.62% de los tokens será destinados para los usuarios a través de iDrop. Entonces aquí nos dice quiénes son elegibles para este iDrop. Puntos ganados en Arbitrum One. Con dos puenteados en Arbitrum One, transacciones realizadas durante los dos meses distintos, transacciones realizadas durante seis meses y también durante nueve meses. Entonces cuanto más tiempo has hecho transacciones, has interactuado dentro del ecosistema de Arbitrum, vas a recibir más tokens de Arbitrum. Entonces aquí vamos a ver los puntos. Menos de tres transacciones no eres elegible. Tres transacciones recibes 1250 tokens de Arbitrum. Entonces pueden ver aquí cuatro transacciones, 1750. El máximo que se puede recibir por una dirección, por una wallet, es 10250 tokens de Arbitrum. Eso es máximo por una dirección. Bueno, si has hecho multicuentas, pues puede ver la cantidad de tokens que vas a recibir. Entonces lo que van a hacer es aquí conectar la wallet. Vamos a conectar mi billetera. Conectamos con Metamask, si hiciste con Metamask y aquí le damos comprobar. Y pueden ver aquí, soy elegido, tengo esta cantidad, 1750 tokens de Arbitrum. Y estas son las transacciones que yo hice por estas transacciones. Me dieron estos tokens. Entonces podemos ver aquí el puente de Arbitrum. Los primeros pasos que hicimos. Has conectado fondos de Arbitrum One. Has conectado fondos de Arbitrum Nova. Esto yo no hice. Este de Arbitrum Nova salió casi ya a los finales. Transacciones a lo largo del tiempo. Entonces aquí puedes ver qué transacciones. Has realizado transacciones durante dos meses distintos. Y pues los otros seis meses pueden ver aquí no he realizado. Y tampoco nueve meses. Entonces si hubiese realizado transacciones durante estos meses, pues hubiese recibido más tokens. Y aquí frecuencia de transacciones e interacción con el ecosistema. Pueden ver aquí, has realizado más de cuatro transacciones. Has realizado más de diez transacciones. Has realizado más de veinticinco transacciones. Has realizado más de cien transacciones. Esto yo no hice. Y pueden ver, entonces, ¿qué más aquí? Valor de transacción. Pues esto yo no hice porque aquí, como pueden ver, se necesitaba diez mil dólares en transacciones. Cincuenta mil dólares, doscientos cincuenta mil dólares. Y otros que son activos conectados Arbitrum One. Aquí también, ¿no? Con valor de diez mil dólares, cincuenta mil dólares, doscientos cincuenta mil. Bueno, entonces yo creo que la mayoría habrán hecho, pues los primeros pasos, ¿no? Aquellos que hicieron más de tres transacciones, pues van a recibir los tokens. Pues aquellos que hicieron solamente el bridge de Arbitrum, pues no van a recibir esos tokens. Entonces todavía hay varios proyectos que nos quedan, que van a salir nuevos para poder realizar estas tareas. Entonces ya sabemos que tenemos que interactuar con el ecosistema constantemente para poder recibir la mayor cantidad de tokens. Entonces todavía tenemos aquí Layer Cero, tenemos CK-Sync, tenemos StarkNet. Entonces hay muchos proyectos que van a salir. Bueno amigos, entonces eso es todo sobre este proyecto de Arbitrum. Si ustedes recibieron estos tokens, no se olviden de dejar en los comentarios. Y también no se olviden de darle un like a este video. Y nos estamos viendo en los siguientes videos. Chao, chao.